En el purgatorio, por primera vez dos hombres que han estado en el ojo del huracán Famosos por sus polémicos actos y dichos Quieren ganar el paraíso y librarse del fuego del infierno ¿Cuál de los dos mostrará verdadero arrepentimiento? Atrevidos y polémicos Esta noche se enfrentan José Miguel Viñuela Y Jordi Castel El purgatorio Muy buenas noches pecadores de Chile y pecadores de este mundo Bienvenidos a este quinto capítulo del purgatorio Donde los famosos se enfrentan y compiten por llegar al paraíso o se van directo al infierno Hoy tenemos con nosotros dos tremendos personajes Son atrevidos, son polémicos Pero además les quiero contar que esta noche vamos a tener una sorpresa ¿Qué viene esa sorpresa? No le vamos a contar ni le vamos a mostrar hoy día en vivo sorpresa nuevo confirmado de Tierra Brava Muy bien ¡Ay! El purgatorio tiene los primeros invitados y los revisamos Se los voy a contar ¿Cómo está el aplauso este público? Uno de ellos un gozador Sí ¿Quién no se acuerda de su risa? Además ha pasado por buenos y malos momentos en televisión Y el otro va a estar acá Un fotógrafo hermoso, polémico Y tiene un archivo de desnudos, dice, de más de 3.000 famosos Bienvenidos al purgatorio José Miguel Diñuela y Jordi Castel ¿Cómo están, mi Dios? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Jordi, por ese lado ¿Cómo ustedes quieran? Ahí vamos a estar Bueno, primero les quiero decir ¿Están dispuestos Jordi Castel y José Miguel Diñuel a hablar de todo hoy día? ¿De todo? ¿Sí? ¡Festura! ¡Festura! ¿De todo? Sí, de todo ¿No? ¿Le podría Jordi Castel preguntar por su nuevo amor momento? ¡Oh! Pero además, hoy día, nuevo, confirmado, en vivo y en directo, de Tierra Brava No hablaremos, lo vamos a tener acá ¿Quién será a la vuelta del porte? Bienvenidos al purgatorio, donde los famosos... ¡Bienvenidos al purgatorio! ...y elige al ganador de esta noche Participa por 500 mil pesos esta noche Que vamos a entregar hoy día al final del programa Pero además, por un viaje, participa un viaje para dos personas Con todo pagado al Caribe Para al final de la temporada Por gentileza de viaje para adelante Ya lo sabes José o Jordi al 5556 Pero también, tú puedes tomar el pulso del programa Durante todo el programa Junto a Claro Escaneando el código QR que aparece en pantalla Durante el programa Vamos a estar revisando todo el programa ¿Quién está más cerca del paraíso? ¿Aplausos será Jordi Castel? ¡José Radón! ¡José Miguel Viñuela! ¡Wow! Sí, pero además te voy a contarle algo Algo, antes de... Tengo una duda ¿Cuál qué duda he tenido? Yo la he tenido toda la vida ¡Chusta! Pero ¿cómo empezamos con el tema existencial esta hora? ¿Sí? ¿Qué se entiende por paraíso y qué se entiende por infierno? Mira, esto te voy a decir Ya lo sabremos Porque tú tienes la oportunidad Porque hay un paraíso terrenal donde ustedes se pueden ir No sé si te querés ir tú o te querés ir tú Gracias a Viajes a la Vela Para dos personas se pueden ir a Vaya Ibe En República Dominicana Con todo pagado Playa de ensueño Esas aguas calentitas maravillosas Todo lujo, extraordinario en Vaya Iba En República Dominicana ¿Ya? Perfecto Maravilloso Maravilloso, ¿no? Sí Pero además esta noche les quiero contar algo Que a ustedes les va a interesar Porque tenemos a WIF Que es una startup que tiene la alternativa más novedosa Conveniente, simple De tener un auto A través de una suscripción De 3 a 36 meses Con todo incluido Hoy WIF les tiene una sorpresa Con uno de sus autos más cotizados de la temporada El New Bike X55 Plus ¿Están preparados? Mire, WIF está con nosotros Iniciamos el purgatorio Quinto capítulo Aquí comienza El Muro de los Lamentos Presentado por Claro ¿Están preparados? En pantalla tenemos sus 3 portadas No se pueden dar vueltas José Miguel desde ahora Jordi tampoco Su rival va a elegir Por cuáles tiene que responder No se pueden dar vueltas Ya se los dije Y en este minuto Yo quiero comenzar Va a elegir Jordi Castel Para José Miguel Viñuela Se despliega la pantalla ¿Qué dice el público? ¿Por cuál de ellas tiene que responder Jordi? Están las 3 opciones No te puedes dar vueltas No te puedes dar vueltas La 1, la 2, la 3 Jordi A ver El público se manifiesta Tengo A El público se manifiesta Dicen Es que yo creo que es la 1 Sin ningún lugar a duda Muy bien Vamos con la cortada 1 La leo Cortó pelo a camarógrafo Y debe pagarle 17 millones de pesos Julio del año 2020 Aquí marca un antes y un después De la carrera de José Miguel Viñuela A punto de vista mío Luego de cortarle el pelo Al camarógrafo José Miranda En vivo y en directo Este hecho trajo muchos costos Esa es la verdad Te demandaron Por 600 millones de pesos Y el canal además Te sacó la pantalla ¿Qué pasaba por tu cabeza En el minuto Cuando hay una imagen Ahí cuando le cortas el pelo Al camarógrafo José? Primero hace una corrección Me demandaron por 100 No por 600 Ah, bueno A Mega lo demandaron por 600 Ah, yo sea 700 Y lograron un acuerdo por 10 Ya Chuta He hablado tantas veces Este tema Pero Yo siempre he dicho Que yo Cometí un error Sin duda alguna Pedí las disculpas Al otro día Ese mismo día Le pedí disculpas a él Me quedé hasta las 4 de la tarde En el canal Con él ¿Con él? Sí, con él Y después vino el fin de semana Y me di cuenta el lunes Que me estaban demandando Por 100 millones de pesos Y estaba en buena Pero al otro día Cuando estáis conversando En esa tarde Súper en buena Súper en buena Y al otro día Incluso Ese mismo día en la tarde Le escribo una carta Al sindicato de Mega Pidiéndole las disculpas Correspondientes Por lo que había hecho Al otro día Me paro frente a una cámara Solo ¿Por qué digo solo? Después voy a explicar Y voy a entrar en detalle Pero me paro solo Y explico lo que yo había hecho Y pido las disculpas Y al minuto que pido las disculpas Salgo de pantalla Y me cuesta salir Aproximadamente Entre 3 y 4 meses Y después de eso Nunca más Volví al matinal Volví a rato Pero nunca fue lo mismo De poquitito De poquitito Y nunca fue lo mismo Y ahí volví Entré a la hora de jugar Y ya después de eso Vino mi renovación De contrato Y no me renovaron El contrato Y Mega estaba En todo su derecho De hacerlo Ahora ¿Qué pasó por mi cabeza? Chiquillo Yo Para la gente que me conoce Y que sabe Cómo he sido yo Estos 30 años Probablemente Vengo de una televisión En que efectivamente Hace 20 años Era muy distinta A la hoy día Primero Y aquí yo Así es Yo saco algunos ejemplos De gente que le ha ocurrido Que hay una frase muy buena Que es de Bill Murray Que a propósito Está pasando un momento Muy delicado En la grabación De una película Y que dice que lo que Lo que antes era divertido Hoy día ya no lo es Efectivamente Yo no medí las consecuencias De lo que estaba haciendo ¿Tú te haces cargo de eso? ¿Tú querías que el resto Se riera a tu compañero? No Lo que pasa es que Nacho Es más profundo que eso Más Sí, es más profundo Porque a nosotros Te van a asustar con tu figura También que yo Hace un rato Hace un rato Como por ejemplo La director No solamente puede que yo Dejara la apelación O sea, el abogado Llegó el momento El abogado Te criticó Duramente su programa En particular Lo dice el Tribunal Celestial No lo digo yo Alguien que me haya dolido En particular No, nadie específico Fíjate De verdad Bueno, la gente se manifiesta ¿Y a quién echaste de menos? No, no, no Mira, te voy a decir algo Nadie en particular Porque yo Honestamente Tengo muy pocos amigos En la televisión Por lo tanto Si alguien se sintió Con el derecho De hablar Y decir lo que quisiera No, en serio Siempre Yo he trabajado 25 años En la tele Y tengo Mis amigos son costados Con los dedos La Mari Godoy ¿Nunca tuviste amigos En la tele después de 27? ¿Cuántos años tuviste En la televisión? Amigo Te estoy hablando Amigo 1 Rostro Ya, pues amigo La Mari Godoy La Pata Larraín ¿Todos te defendieron? No, sí Pero Pero yo Prefiero el apoyo Personal De verdad Con llamadas Mira Digamos la cosa Francamente De compañeros Directamente Compañeros Del programa ¿Echaste de menos Que alguien te apoyara Públicamente? No, no No quiero entrar A dar nombres Porque finalmente Pero dime sí o no Pero Nacho Déjame hablar No estoy en una parada De generar polémica Lo que sí te quiero decir Es que efectivamente Me hubiese gustado Yo me acuerdo El capítulo Carol Lucero El capítulo Que todo el mundo Se acuerda Cuando Carol Pide disculpas Creo que éramos 12 compañeros De trabajo Al lado de él Apoyándolo En el matinal A mí me hubiese encantado Ojalá que me hubiese pasado Lo mismo Haber sentido Haber sentido Que hubiésemos estado Todos ahí O por lo menos Haberlo sentido Insisto No le he hecho la culpa A nadie en especial Pero me hubiese gustado Haber estado más acompañado Y no haber estado tan solo Sí, efectivamente De todas maneras Más acompañado José Miguel El viño le elige Para Jordi Castela Hasta ahora No te puede dar vuelta Yo necesito sumar un detallito ¿Quieres sumar algo? Sí Creo que José Miguel Tiene Y en su lenguaje Se nota Un gran defecto Y creo Y creo que ese tremendo Defecto que tiene Es lo que a mí me hace Respetarlo Y confiar en él Creo que es demasiado Bueno Bueno Y creo que es un hombre Que no tiene O no tuvo La capacidad En su minuto Y esto te lo dije a ti En tu cara Y lo dije al aire Lo que pasa Que probablemente No fue noticioso En su momento Pero yo creo Que lo que pasó Con el corte de pelo Famoso fue una encerrona Todos los que hacemos Televisión Hace 20 años Que yo trabajo O 23 años Que trabajo en televisión ¿Quién quería hacerlo En encerrona? O sea Nacho No subestimemos A la gente Que está en el switch No subestimemos A todo el equipo Que está siempre En el estudio Acá Y siempre Cada vez Y tú y yo Trabajamos juntos En un programa Donde hubo muchos desmadres Siempre había alguien Que nos frenaba Si tú de acá Me vienes a decir Alguien Que no sé Que le pegue a José Miguel Viñuela Yo no lo voy a pegar Probablemente no Pero creo que hay omisiones Que terminan siendo Más graves ¿Por qué querían hacer encerrona A José Miguel Viñuela? Porque a lo mejor Se querían deshacer de él Y no se dio cuenta José ¿Es una teoría? ¿Te hace sentido? O sea Respetando lo que dice Jordi No Porque yo fui el que Yo fui el que tomó Las tijeras Yo fui el que Esto es una comedia Y no había nadie Arriba diciéndote No Insisto Lo que le decía Nacho Puede haber sido Pero yo por ejemplo Hubo media hora A mí me llevaban Cada ciertos días Me decían Ya Necesitamos partir Con alegría Con humor Y yo jugaba 10 20 minutos La cosa estaba funcionando Salí de cámara Empecé a jugar Y yo vi la caja Con los papelógrafos La tijera Y dije Y empecé a jugar Lo que Insisto Si el error está Ya pero espérate Pero viste Te lo pregunto Yo Aprovechate que ya estamos en vivo Y que esto va a pasar Espérate Justo La bruja de arriba Me está diciendo algo Pero lo de la tijera Uno dice Justo había una tijera Tú consideraste Que había que tomar La tijera había tiempo Como las mismas que existen acá Con los papel Bueno acá no hay Digamos que acá está un canal Con teleprompter Pero nosotros en Mega En Mega Ocupábamos papelógrafos Para las menciones Ustedes conocen los papelógrafos Si Un papel impreso Un papel Y ese papel a veces se corta Se va pegando Se sacan algunas frases Y ahí habían unas tijeras Que eran para cortar papel Muy desafortunado también No subestimes A un equipo Que hace un programa de televisión De 5 horas al aire En directo Como un matinal Tú me vas a decir Que no hay nadie En el estudio Que te diga No Jordi Probablemente estoy De acuerdo contigo En un punto Que también me lo dijo Nacho Quizás si a lo mejor Se nos hubiese respaldado Se nos hubiese dado la confianza Para haber seguido siendo Los animadores del programa Más allá de todo lo que ocurrió Y haber podido manejarlo Como lo manejamos muchas veces Yo creo que sí Yo creo que habríamos podido hacerlo José Miguel Viñola Yo hago una declaración Yo creo que te dejaron Absolutamente solo Y ese es un punto de vista Que te lo dice Tú decides para Jordi Castel No te puedes dar vuelta Jordi Ya ¿Cuál de estas tres portadas Quieres por la cual Jordi debe responder ahora en vivo? ¿Cuál es la uno? La de la izquierda Uno, dos, tres Ese es el orden ¿Qué dice el público? Uno, uno, dos Bueno, quiero que conteste por todas Yo creo que voy a partir Voy a partir porque son varias Pero voy a partir Voy a empezar Porque partir puede ser otra cosa Sabía que no te puedes ir callado Sabía, ya Ya empezó Recién partiendo la noche Estamos en el purgatorio Podemos decir Voy a elegir La número uno Jordi en picada contra Pedro Pascal En picada contra Pedro Pascal Así está Pero no Te voy a poner este contexto Voy a hablar de este contexto Para no ocupar la palabra Y si siempre estuve enamorado de Pedro Pascal Bueno, marzo de este año Te voy a contar Dijiste lo siguiente Cito textual Pedro Pascal fue afortunado De haber sido exiliado Sí Durante la dictadura en Chile Sí Y pensó decirme en picada contra él Ya ¿Tú crees de verdad Jordi Castel Con todo lo que te conozco Que los exiliados tuvieron suerte? Uy, qué mal me veo en esas fotos Jordi siendo Jordi Podría, podría, no Es que podría perfectamente Tirar la respuesta a la chacota Pero estamos a 11 días De una fecha que Más que Más que unirnos O más que tratar de avanzar Lo unido Lo que está logrando Es dividirnos Aún más Y es lo que más me carga Con todo lo que quiero en mi país Con todo lo que quiero que avance en mi país Pero te voy a contestar Del corazón Sí Yo hubiera preferido Mil veces crecer En el exilio ¿Por qué? Porque me tocó Y lamentablemente Tengo buena memoria Y me tocó vivir Los estragos De un golpe de estado Doloroso Terrorífico Me tocó crecer En Talca Bajo una dictadura Feroz Donde éramos No solo una cárcel Sino que Yo veía Y no solo Después pude ver Tuve hasta un pololo Que fue exiliado La gente que Que fue a países democráticos Con el arraigo de la familia Todo eso que es tan importante Yo entiendo Nacho Yo puedo entender Y puedo entender El dolor de la gente Que se tiene que exiliar Por razones políticas Y puedo empatizar Mil veces Con todo lo que significa La separación De los afectos Con el tema del exilio Pero si me lo preguntas A mí A mí En términos muy egoístas A mí Me hubiera encantado Que se den el exilio Mira yo tengo un tema acá Que Yo que trabajamos con Jordi Y lo dije del corazón Sí Yo sé Y también nos interesa Que la respuesta Tanto tuya como José Sea de corazón Pero acá Todos los medios de comunicación Y parto ahora Que yo estoy trabajando En Canal 13 Todos trabajamos para unir En una época muy complicada ¿Ya? Y tú Me consta Jordi Siempre Durante nueve años Que trabajamos juntos Siempre trabajaste Para unir a los equipos Entonces no entiendo Que hoy día digas una frase Que el exilio se tome Como banalmente Jordi No No es que no es banal Pero lo tiras Como una cosa No tiene nada de banal Al revés Que lo hice Que bueno que estuvo exiliado Con el dolor ¿Qué significa eso Jordi? Es que para mí No habría sido doloroso Ya No Bajo ningún punto de vista Es más Y lo reafirmo Y puedo entender Quizás el dolor De mucha gente Que creció así Que tú conoces por lo demás Pero a mí me tocó vivir Para mí A mi juicio A mí me tocó Lo peor Que fue quedarme acá En una dictadura Yo no estoy justificando El exilio Como una salida política Estoy justificando La cárcel En la que me tocó Empecer En provincia En un país Donde Todos los canales De televisión Eran cómplices De una mentira O de una omisión Que me parecía Más peligrosa Donde nunca se nos contó La cantidad de gente Que desapareció No entiendes que causa dolor eso No Un momento Yo te estoy hablando En forma personal De un talquino Pendejo Que le Le negaban cosas Le omitían cosas Y mi abuelo Que por suerte Siempre me educó Me mostraba Todo lo que se escondía Entonces No nos vengamos a hacer ahora O que atroz Lo que digo No Era mucho más atroz Vivir acá Y sabiendo que eran dos países Y ese país Que más te acomodaba No lo podía decir Porque si no O desaparecía O te metían preso Yo hubiera preferido Que ser un país Con progreso Con democracia Con gente libre Con información Con todas las cosas buenas Que tiene el ejercicio De la democracia Yo estoy Y me gusta este ejercicio Porque tú sabes Que lo estamos haciendo Más encima el cariño Porque yo a Jordi Le tengo mucho cariño Y me consta Que siempre he trabajado Para unir a la gente Pero te quiero preguntar A ti sobre el punto de vista Que está señalando Jordi ahora Es que yo estaba En ese programa Cuando Jordi lo dijo Y la verdad Es que yo creo que Yo entiendo Para dónde va Jordi Probablemente Claro Hay un dolor Con respecto a De alguna manera A verte obligado A irte de tu país No probablemente Es un dolor O sea Es un dolor Verte obligado a irte Y a echar de menos A tu familia O sea Acá tenías a toda tu raíz Todo el tema Pero yo creo que Jordi Se refiere un poco A un tema Que yo creo que hoy día Es un tema Que se conversa mucho En Chile Que es el problema De la educación Principalmente Estamos en Al debe Con la educación chilena Hace rato Hace rato Que realmente O sea Si uno dice hoy día Cuáles son los temas Espérame un segundo Estos son los temas Que nos preocupan Si la delincuencia Y todo Pero la educación Es vital La educación Es la formación De un país Y yo creo que Jordi A donde apuntaba Ese día en el programa Fue a decir De que de alguna manera Pedro Pascal Tuvo la opción De poder acceder A una educación Que quizás en Chile No habría podido acceder Volvemos al tema Simple porque están poniendo Sobre la mesa El tema de que Por ejemplo En Francia O en Inglaterra O en Alemania Era mejor la educación Pero estamos dejando De lado el dolor Y el arraigo en Chile Que si uno se quiere Ir a vivir A Indonesia Por opción Y por voluntad Es tan simple Como A mi me cuesta Entender lo de ti Porque sé que eres Un hombre profundamente De izquierda Y que cree Efectivamente Que el exilio Causó daño Entonces no te entiendo Ahora no me compares Con el de izquierda De la gente que hay ahora Porque no tengo nada Que ver con esa izquierda Pero si Soy de centro izquierda Si lamentablemente Estoy arrepentido De haber creído En esta gente de izquierda Ahora que tienen La media mercólica En el país ¿Te decepcionaron? ¿Votaste por este gobierno? ¿Te decepcionaron? Sí Llegó uno a mi gran arrepentimiento Porque pensé que Como era gente joven Iban a poder ejecutar De una forma Un poco más limpia Sobre todo la prioridad ¿Qué te parece que han hecho? Y sobre todo Las cosas con las que Siguen siendo cómplices ¿Qué te parece que han hecho? Con lo cual No has estado de acuerdo Tú O sea De lo que más se jactaron De cortar las malas prácticas Y mira como estamos viendo Como los casos de las fundaciones ¿Casos fundaciones? Eter Consoso ¿Sabes por qué? ¿Casos convenios? Que se llaman Y lo que más me duele Que eso era plata Que iba destinada A la gente De más escasos recursos Cuando yo Quiero progreso Para mi país Y cuando yo quiero Que las cosas funcionen Es porque pretendo Que la gente más desvalida Es la que más oportunidades Va a tener Del Estado Y cuando vienen Estos cabros jóvenes A jactarse De cortar Los amiguismos Cortar la influencia Y cortar las malas prácticas Y vemos las lencerías Vemos lo que pasó En Antofagasta Ahora Quiero centrarme Exactamente En lo del exilio Fíjate que la presidenta Por la que voté En sus dos periodos Que la señora Bachelet Fue exiliada Fue torturada Fue exiliada Le mataron al papá Que fue comandante En jefe del ejército Tiene una biografía Que todos podrían decir Oh que dolorosa Sin embargo De partida Fue la primera mujer Presidenta de este país Pero ha sido Una de las mujeres Gravitante En la historia Política chilena Creo que Es como La carrera que tú estudias Tú puedes estudiar Secretario ejecutivo bilingüe Pero depende Si vas a ser Un buen secretario O vas a ser Un pésimo secretario Depende de donde Te pongan Las ganas Que tengas de vivir Nacho Yo feliz Hubiera crecido En cualquier país En democracia Es tu punto de vista Muy bien Jordi Castel Es un punto de vista Absolutamente Y usted verá Porque de inmediato Tenemos que revisar El pulso claro A esta hora en la noche ¿Quién está más cerca Del paraíso? ¿Será José Miguel Piñuela? ¿O será Jordi Castel? ¿Quién? A esta hora ¿Quién está Por el pulso claro Más cerca del paraíso? Es José Miguel Piñuela 50,15% Versus 49,85% Están ahí Está peleado Depende de una respuesta más Pero querido José Miguel Piñuela Más cerca del paraíso Es decir Está un paso del Olimpo Yo te voy a contar algo Te voy a contar un secreto Porque ahí Vais a poder disfrutar Del placer de los dioses Extraordinario Que es el mejor yogur del mundo Que es oico de Danone Irresistiblemente griego Y además El Tribunal Celestial Queremos decirle Que se acercan al paraíso Todos ustedes Porque a la salida Tenemos oico para todos El día Muy bien Yo les quiero comentar Que en breve Tenemos un misterioso personaje De Tierra Brava Que va a estar aquí Con nosotros En el purgatorio Y seguimos En el muro de los lamentos Jordi Castel Elige portada Para José Miguel Piñuela ¿Qué dice el público? José Piénsalo Antes de responder Recuerda Que te conviene ser claro Muy bien Jordi Yo estoy escuchando Tribunal Celestial Porque tú sabes Que me gusta escuchar La persona Escuché clarito ¿Escuchaste clarito? Sí La dos La dos La dos Piñuela Comillas Aquí te quiero ver Los matinales Son pura basura Yo no dije Los matinales Son pura basura Pero 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 Voy a justificar Sí, pero un momento Vamos a justificar Sí, espérame dos segundos ¿Por qué? Un momento Me gustaría que mostraran El medio donde dije eso ¿Por qué? Porque me encantaría respaldarlo Porque yo no dije Que eran purasos Y hice una crítica Abierta a los matinales Pero mira Dos segundos Y lo mostramos por completo Pero tienes que Dar explicaciones Mira Cancún Nueva York O París No te pierdas Travel Sail En Viajes Falabella Es como un cyber Pero de viajes Los mejores destinos Paquetes todo incluido Te hacen 12 cuotas Sin interés Asesórate con expertos En todos nuestros canales De atención En claro En claro Hay llegas libres Para los que se cambian solos Y llegas libres Para los que se cambian En familia Empezar la fiesta O llegar a los niños Llegas para compartir stories Y sí Llegas para compartir stories Llegas para hacer lives Llegas para hacer lives Te conviene ser claro Si te cambias solo Aprovecha Llegas libres para ti Si te cambias con tu familia Llegas libres A mitad de precio Para todos Seamos claro Ahí está Ya estamos de vuelta El titular es el siguiente Puro balazo Pura basura Ahí está José Miguel Viñola Criticó con todos los matinales Radio ADN José Miguel Por si hay que recargar algo Tuviste una larga carrera En la tele 30 años 20 años Imagínate Rostro, ancla Sigo teniéndola Porque estoy en tal cual todavía A la misma hora Me disculpo Lo sigue teniendo Punto para José Miguel Estoy en un canal más chiquitito Pero con amor No hay que subestimar ningún canal Perfecto Pero ¿Por qué pura basura? ¿Por qué existe esta crítica? Qué bueno Necesitaba esta tribuna Para poder explicarlo Espero que me den espacio Para poder explicarlo Te estamos escuchando Sí Yo La primera vez que hice un matinal Fue el año 2004 Yo me fui Me fui de Mekano Y llegué al Mucho Gusto Un Mucho Gusto muy distinto Donde se cocinaba Etcétera Era centrado Te diría que un 80% En la entretensión Con la niña Montes Informativo Con la Mayda Montes Después con la Jaira Contador Después con la Jaira Contador ¿Te acordás? Con la Jaira Contador Mi crítica pasa Porque yo creo que acá Todos los que trabajamos En la televisión Sabemos que la televisión Tiene tres elementos Que son vitales Educar Informar Y entretener Y yo creo que hoy día En la televisión Que se está haciendo Hoy día Post-estallido El matinal Yo me refiero a los matinales Post-estallido Ya Siento que la televisión chilena Tiene una gran responsabilidad Si tú a la gente Le das cinco horas De portonazo De narcotráfico De balazo De asesinato ¿Tú crees que eso hace nada? De robo De motochorro Eso para mí Hoy día Han variado los contenidos En el último tiempo Sí Creo que Mega lo está haciendo Creo que Canal 13 Con la llegada del Rep Y la Priscila también Pero en el minuto Que yo deslizo esta crítica Los matinales Eran Un desfile Dame un segundo Un desfile político Todos queriendo ir a sacar provecho Del tema Todos hablando principalmente Cómo sacamos el morbo Cómo generamos rating Con lo malo de la sociedad Yo soy de los que creo Que la sociedad Efectivamente tiene cosas malas Pero la sociedad También tiene cosas buenas La sociedad también Se compone entre tensión Nosotros El matinal que yo hacía Que a mí me encantaba Era un matinal Donde podíamos estar En una cocina Conversando Cocinando Riendonos Apoyando emprendedores Haciendo humor En fin Por lo tanto Siento que hoy día Honestamente Creo que lo único Que están O en ese minuto Lo único que estaban haciendo Era construirle más odio A la gente En sus cabezas Y en su corazón Y hacer que Chile Este lamentablemente En algún aspecto José Miguel Yo creo que estamos muy negativos Y hoy Esa es mi opinión ¿Te gusta el Mucho Gusto sí o no? Buena pregunta Eso fue el 2021 Ojo Estamos en el 2023 Casi 2024 Me parece que el cambio Que ha hecho el Mucho Gusto Lo encuentro extraordinario Tiene a un José Antonio Némes Que es muy bueno En la parte informativa Es lúdico Tenía una cara En Doken Bailer Que para mí Me lleva el Buenos Días A todos de Antiguo Siento que se ponen Memoria emotiva Exacto Veo la primera hora del programa Hablan de Harry De Meghan Se ríen Hacen el tiempo En fin Perdón Y con esto cierro Y después Se ponen a hablar de otras noticias Creo que ha cambiado Por lo tanto Hoy día Con lo que yo dije El 2021 Siento que los canales han cambiado Lo mismo hace Rep Con la Priscila Creo que ha cambiado ¿Y te gusta el de TVN? Y este programa también lo ilustra ¿Te gusta el de TVN? Con la María Luisa Godoy Eduardo Fuentes La María y tu amiga La María y tu amiga Y es mi amiga ¿Qué te quiero ver? ¿Te gusta? Adoro a la Mari Y la Mari Si está viendo el programa Sabe Porque lo hemos conversado Personalmente ¡Ay! ¿Qué le vaya a decir? ¿Por qué? Si usted fue Si uno tiene que hacerle una crítica Yo me siento con ella Y le digo ¿Sabes qué Mari? Yo creo que al programa A ustedes les falta humor Les falta algo más lúdico Les falta entretención Siento que tú No, pero es que Pero espérate Pero es mi humilde opinión Se lo puedo decir yo A una amiga personalmente No necesito venir a un programa Ya que me lo está preguntando Pero ella es tu amiga de verdad Pero por supuesto ¿Es de Jordi? A ver Aquí hay algo mucho más Mucho más ingrato Y yo no sé si Los medios están Están como todos Haciéndolo hoy Unos con otros Pero a mí me parece Un poquitito inconcebible En términos cívicos Que la gente vaya Cinco años Estudiar periodismo Y se coludan Para sembrar el pánico escénico Y es lo que están haciendo Los matinales Hoy en día La televisión abierta ¿Todos? ¿Por qué? Porque todo el mundo cree Que lo van a matar Cree que se va a morir Cree que se va a enfermar Que lo van a asaltar Que lo van a envenenar O sea La televisión La televisión Desde las 8 de la mañana Hasta las 9 de la tarde Uno despierta Escuchando cosas negativas Yo te voy a confesar algo Desde que Trabajamos en primer plano Que yo me mejoré En la televisión Nunca más quise verla Aunque trabajes en la tele Aunque No No se me ocurriría verme De partida Soy como los dealer de coca No consumo lo que vendo No Jordi diciendo Jordi Bueno Tú sabes Pero Pero Espérate Pero hay matices Y el tema No Estoy hablando Mi opinión como ciudadano La gente que Escucha Que ve televisión Anda todo el día Panicado No puede ser Que un medio de comunicación Que entretenga Que distraiga O por último Lo que hacemos nosotros Que hablar estupideces Que terminan siendo Profundidades O de las profundidades Terminamos hablando estupideces Por último La gente se distrae Evadir Por último Pero la gente Quiere hablar de política También Quiere saber Que va a pasar Hablar tribunas Pero no En horario familiar Donde hay menores de edad ¿Por qué no hablar de la FP? ¿Dónde está Concediendo la televisión? No No Aquí yo Estoy absolutamente En desacuerdo Jordi Castel Cuando nosotros Estábamos al aire Hace 30 años En televisión No se podía hablar De homosexualidad En la tele Y hubo que correr Ese cerco Yo siempre pude No, no, no Tú fuiste abriendo puertas Para mucha gente Pero había otras personas Que no se podía hablar Y cuando yo partí La tele No se podía hablar De marihuana Porque es una apología A la droga Y hoy día Todos los temas Se pueden tocar En todos los horarios Solo depende de cómo Pero hay sensacionalismo Nacho Es un morbo Mezclado con pornografía Que a mí no me parece Ético En términos periodísticos No me parece Que un canal Que un medio de comunicación Tenga que estar Ensuciándole la cabeza A la gente indefensa Que no tiene plata Para pagar Netflix O cable O andas a ver tú Y quiero particularmente Entrar en el tema De la marigodoy ¿Por qué? Porque todos sabemos Los que trabajamos En televisión Otra de las malas prácticas Del estado de Chile Es el canal TVN ¿Cuánto gana Cada miembro del directorio En TVN? ¿Dónde están Los diputados Los honorarios De la cámara Que están velando Por la otra ¿Dónde está La estructura De un canal estatal Que debiera Que, o sea De partida Sorry chiquillo Que los decepcione Pero ese canal Se paga Con platas del estado Es decir Con plata De todos los chilenos Entonces Que sostengan Esta mentira Que no funciona Por ninguna parte Y que lo hagan Lo hagan competir Comercialmente Cuando en el fondo No se sostiene Y tienen su barrendado Ese elefante blanco Que el edificio A mí me parece irresponsable Por parte del estado Bueno Es tu punto de vista Yo lo respeto Pero un momento Yo tengo que hacer Una declaración Yo trabajé Y yo te lo respeto Tú sabes Yo trabajé Cuatro años En TVN Todos los que estábamos Ahí remábamos Para mi volado Y era muy difícil Y por lo demás Quiero transparentar Que cada miembro Directorio de TVN Gana un millón De pesos mensuales Ah si ah No sé que es siete No es así Jordi Te lo informo Bueno un momento José Miguel Porque ahora Nos vamos con Portada de Jordi Castel Tú la elegís ¿Cuál? ¿Qué dice el público? ¿Cuál? Estoy viendo No te puedes dar vuelta No Ya Yo voy a elegir la dos Muy bien La portada número dos Para Jordi Dicen Acusan de racista A Jordi Castel Jordi va a dar explicaciones Por esta portada Ahí está poniendo Su cara a la cámara Y a la vuelta De esta pausa Momento Vamos a separar A la vuelta Libro de condolencia Y nuevo confirmado El reality Tierra Brava Solo por un placer Este es el público Absolutamente en vivo Dónde van las partallas Del 13 Donde aquí todo puede pasar Porque estamos en vivo En directo Me quedó Señor director Una portada ¡Bravo! Vieron la cámara Que tengo ya Ahí Solo me encanta La cenital ¿Viste? Muy bien La portada Por la cual Jordi Castel Tiene que dar explicaciones En la siguiente Escuchame Jordi Jordi te conviene ser claro Acusan de racista A Jordi ¿Por qué me hacía esto? No encontré aquí un poco Para la risa Pero espérate Todavía es contexto La gente está pensando Participaste en un programa De televisión Donde dijiste Que a tu perra Le pusiste Nina Simone Por negra y fea En redes sociales Hicieron bolsa Porque estaba velando A una cantante Por supuesto Que era una cantante afroamericana A una de mis cantantes favoritas De hecho Sí, más lejos Y otra de mis gatas Se llama Rosalía Por la Rosalía La española No, es verdad Y otra de mis gatas Ciega y tuerta Y le puse Topacio Los que tienen sobre 40 Pueden entender Porque le pongo Entonces Tú conociste A la Abigail Que no era Topacio Era Topacio Alejandra Topacio Alejandra ¿Abigail? Sí, está bien ¿Abigail? ¿Abigail? ¿Tú conociste a la Abigail? Sí, yo conocí a la Abigail Oye, vive como en Televisa Sí, también en Televisa Sí Hay que ir con esto Igual a mí me hace gracia Subliminas mi sueldo Fúnenme todo lo que quieran Porque ustedes Mientras más mierda me tiren Yo hago abono Toma Toma, mérgale Ese es sano Pensar así es sano Ahora procedo a explicar Otra vez Algo en lo que yo tengo Que confiar Porque si a mí me invitan A un programa de televisión Que es grabado Donde hay tres invitados Que son mucho más importantes Que yo Que es la divina comida De televisión Donde se está grabando Un programa Donde yo digo algo Tiene una talla Que es evidente Una broma A ver La Nina Simone Mi perra Que duerme conmigo Toda la noche Es la niña de mis ojos Yo por esa perra Di la vida Corté un matrimonio He avanzado En mi vida emocional Todo lo que he podido Por ella Ella es la que La que comunica A todos los animales Si estoy un poco de patio Tengo cuatro animales En mi casa Pero ella es el centro De los cuatro animales Si yo me río Porque digo que le puse Por negra y fea De partida Negra y fea No merece un calificativo Ya pero Jordi Tú eres sensato Tú sabes lo que vaya a generar El tema de que eres una limanista Absolutamente Todos saben Ya todo Chile Pero si sabés Que va a decir Que tu perra Es negra y fea Por una cantante Tú sabes que vas a generar Un escándalo Hombre por Dios No Te juro por mis animales Que nunca lo pensé ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un programa de televisión Que estaba grabado Había una editora Había contenido Ese programa se edita Hay un director de contenido En el canal Y te hicieron la cerrona a ti Entonces te tiraron a nadie No No con cerrona Sencillamente fue una broma ridícula Sin ningún afán ¿Sabes lo que pasa Nacho? Y aquí quiero explicar muy bien Porque yo vivo a las redes Yo soy un proxeneta digital Y lo digo a muchas otras Proxeneta digital Proxeneta digital Sí Y hace muchos años Que todo el mundo sabe Que yo me gano la vida En mi cuenta de Instagram Y gracias a eso Tengo un trabajo Y yo narro un lenguaje Un estilo de vida Y salgo Pero no por estar en contra Los animales Es que espérate Para allá quiero ir Tú eres un amante Los animales Un momento Es que no Déjame tratar de explicar A mí me encanta Que las redes son más horizontales Que todo el mundo Tiene derecho A dialogar contigo Que todo el mundo Tiene el mismo peso En su información Y me parece muy bien Que sea transversal Y que sea horizontal Volvemos al tema De la democracia De las igualdades De incluir a todo el mundo Pero claro Yo no puedo responder Por la gente Que interpreta cosas Que yo evidentemente Estoy hablando en broma O estoy hablando De una talla ridícula Insisto Frente a una de las mujeres Que es mi referente musical Que es la Nina Simone O sea Nina Simone Madonna Dua Lipa Pero hay cosas Con las que no se puede Hacer humor hoy día Y tú no te has dado cuenta Pero yo no me voy a hacer cargo De las debilidades De otras personas Yo hablo por mí Y hablo de lo que a mí Me parece importante Mi perra Es el ser vivo Más importante en mi vida Entonces Que yo sea racista Porque estoy hablando En contra de los negros Pucha Tendría que Tendría que Empezar a hablar De mi kilometraje Y mi prontuario amoroso En que no voy a entrar En el ride ahora Para demostrar Que nunca se lo racista Tendríamos que llegar Al matinal Tendríamos que llegar A hablar de ese tema Con Repela Priscila Tendríamos que llegar Muy bien Pero me consta Porque Jordi incluso Oye ¿Te puedo decir algo Nacho? Miren lo que es esto Así de animalista Estoy haciendo una declaración Jordi incluso Dejó un amor Por esa perra Y no ha puesto Pero si lo dijo Sí pues Lo dijo Riziano Yo quiero decir una sola cosa Yo creo que es importante Hacer el ejercicio a veces De mirar El lado positivo De las cosas Yo quiero decir Simplemente la gente no sabe Pero Jordi hace poco tiempo Adoptó un perro Que se llama Dagoberto Bobadilla Bobadilla Ya no van a seguir Metiéndose en un tete Ustedes dos No, 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 no Escúchame Adoptó un perro No sé si todo el mundo sabe Nosotros lo hemos Jordi lo contó En el programa En tal cual ¿Para dónde va ahí? Voy a que Jordi es capaz de ir a una plaza A pasear a sus animales Y de repente Ve a un perro Que no tiene dueño Se lo lleva a su casa Lo alimenta Lo esparacita Hace todo lo que tiene que hacer Finalmente para Tenerlo hoy día Viviendo con él Ir con Chip Con todo Entonces Perdóname Pero yo Me quedo con eso Me quedo con eso A esa hora de la noche Tenemos nuevo pulso claro Querido Tribunal Celestial ¿Qué es eso? El pulso claro Ah, la cosa Ahí aparece tu foto ¿Quién está más cerca Del paraíso En este momento Luego de esta respuesta? Es Jordi Castel Pues José Miguel Viñuela El pulso claro Dice así Jordi Castel Esto es como 50 con 11 Versus 49 Van ahí Oye Estamos como Sí el 9 Igual Como rechazo de apruebo Recordemos que viene ya en instante No le vamos a mostrar ni contar En vivo y en directo Un participante de Tierra Brava Con la foto Pero antes Es el momento De recibirlos a ellos Yo miro ahora Miren, miren, miren Yo hago acá Yo digo acá Y miro por acá Y digo A ver Ahora empieza el bloque del humor Y viene el libro de la condolencia Yo les entrego todo el poder No tengo nada que ver con este bloque ¿Ya? Por favor Mientras tanto Vayan votando En el SMS 5556 Jordi o José Se preparan aquí Lo estamos viendo Y además El código QR Que va a aparecer en pantalla En cualquier momento Lo vamos a ver ahí Y ustedes pueden marcar El código QR Y ir viendo el pulso claro ¿Les parece? Ya Pero ahora Jordi Chiqui Y Luis Les traen los mensajes Que dejaron en el funeral El libro de las condolencias Comienza Estamos aquí reunidos Para despedir a José Miguel Viñuela ¿Quién lo diría? Toda su vida Tratando escapar de la pelada Hasta que finalmente Se lo llevó Con mucho dolor Hoy despedimos a José Miguel Así como lo despidió Mega Porque pucha que les dolió Con multa y todo Fue uno de los grandes animadores De la televisión chilena Finalizando su carrera En TV Más Donde la gente te ve menos Pero aún así ¿Te ven? Oye, no ¿Están penando? ¿Qué siempre pasa? No me quise No sabía No me dan miedo En su larga carrera Como animador Trabajó en diversos proyectos Pudo compartir Por ejemplo Con gente que no sabía Más que un niño De quinto básico Me refiero al Team Mecano Donde en la explosión cultural Quedaba claro Que nadie sabía Ni una cuestión Si eso era cierto Vino gente A escribir Aquí en el libro De condolencias La primera persona Que quiso dejar Su condolencia Dice así Hola Soy Hola José Miguel Soy Alberto Chang No Tu amigo Tu socio Tu hermano Por si hay una herencia Que me pueda tocar ¿Quién sabe? No, no sabe nunca No puedo creer Que esta sea la última vez Que te vea la cara Espero que tu fallecimiento No sea en vano Velo como una oportunidad De negocio Yo puedo hacerme cargo De todo Confía en mí Confía en mí Yo no sé Cómo mi negocio Creció tanto Yo dije Con el nombre que tengo Nadie me va a pescar Imagínate De apellido Chang Estaba aún así La va a ser Chanta Pero después pensé Y dije Si los famosos Le creyeron Al contador de la estrella Que te apellido Cajas Luis Caja Que se los pasó A todos por la caja Ahí es donde tengo Que apuntar Dije yo A los famosos No fuiste el único Que cayó No fuiste el único Me hice un tiempo Para hacer llegar Mis condolencias A pesar de tener Mucha demanda Laboral Mucha 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 demanda laboral Estoy con tanta pega Que no puedo Ni siquiera salir del país Que más quisiera yo Que poder volver a Chile País al que le debo tanto Que más quisiera yo Ahora que te moriste ¿Te viste su calor? Si No es que estáis tan penando ¿Verdad? Ahora que te moriste Quizás te interese Invertir en una cripta Una cripta moneda Que es un emprendimiento Que estoy armando Ya no estoy en el negocio financiero Ahora estoy en el rubro Mortuorio Y un rostro como el tuyo Generaría mucho interés Entre un 30 y 35% Garantizado 100% real No fake One link Aquí También espero que puedas Perdonarme Todos cometemos errores Claro Yo te peleé 900 palos Pero tú pelaste Un camarógrafo por 17 La vida es así La vida es así Alberto Chanta Sí Oye Qué lindo Aquí vienen con corazones Mira Me encantan los mensajes Que son más románticos Hola José Soy yo La Mari Godoy No Ya Estoy muy triste Con tu partida Lo pasamos tan bien En nuestro pololeo Me acuerdo Cuando nos sacaron Un parte por ruido molesto Un día que estábamos En tu departamento Con ataque y risa Yo me río fuerte Pero tú la cagaste No sé Es que menos mal Que no nos casamos De hecho Fue una de las principales Razones por las que terminamos Tu risa Al principio buena onda Pero después como que Agota un poco ¿Te imaginas? Y hubiéramos tenido un hijo Y en vez de llorar Hubiera nacido riendo El lector En vez de darle una cachete En el poto Hubiera pegado un cachete En la cara Cállate, cállate Y te lo hubiera hecho Es que así Una salió riéndose Con esa guagua Nos hubieran echado De todos lados Por escandaloso Perdón Ay, José Siempre te gustó La peluquería Me acuerdo Cuando me quisiste Hacer el rebaje No Y me dejaste Un molcano horrible También me dieron ganas De demandarte Hasta siempre En la Mari Ya Muy linda Muy linda Linda Las cosas Que uno se entera Lo famoso aquí Sí Aquí viene otra Hola, José Miguel Soy el gerente general Del Banco Metropolitano Le queríamos decirle Que se ganó Un viaje al Caribe Solo me tiene que Mandarme los códigos Que le van a llegar A su WhatsApp Ah, no, mentira Soy Alberto Chan De nuevo No me aguanté Ya Ahora sí Ahora sí Me retiro Ahora sí Me retiro Hago mi retiro Alberto Chanta Otra vez Hola, José Miguel Don José Miguel Sé que no te gustaba Que te dijera Sí Soy la nene Estoy muy triste Por tu partida Pero contenta a la vez Lejos Eras el más desordenado De la casa Siempre te tuve ganas 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 Aquí mira La gente lo reacta bien Siempre tuve ganas De ordenar esta cabeza Que estaba más desordenada Que todo el closet tuyo Por fin Podría hacer mi programa Cocinando con la lene Pero sola Porque buena onda Pero eres bien cagado Para pagar Me pagabas mejor Como asesora del hogar Que para los programas Yo siempre te decía Hay que gastar Hay que disfrutar Si ya se lo cagaron una vez ¿Para qué quieres juntar Tanta plata? Igual me dio tanta pena Cuando lo echaron de mega Pena por mí me dio Porque lo tenía todo el día Metido en la casa Me dejó con estrés No soportaba esa risa Ahora tengo que cocinar Con audífono Chao jefecito Que le vaya bien En el más allá Y ojalá No se le ocurra Hacer ni una hueá allá Mire Si ve a Jesús No le vaya a cortar el pelo No sea hueá La nene Hola Don José Miguel Soy yo ¿Se acuerda de mí? Soy el camarógrafo aquel No Ya 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 Quizás no me reconoce Porque tuvo un cambio Ya Y a todos también Oye Están penando Están penando Como de otro programa A respeto A respeto Hola Don José Es que hay que agarrar la cara A todo lo De repente a las personas A mí dijeron que así se van Hola Don José Miguel Soy yo ¿Se acuerda de mí? Soy el camarógrafo aquel Quizás no me reconoce Porque tuve un cambio De look forzoso Hace algunos años Nunca entendí Por qué lo hiciste Llegué a pensar Que tal vez Fue la envidia Que a ti no te quedaba pelo Y a mí me quedaba caleta ¿Por qué no le cortaste el pelo A la Pati Maldonado Que estaba al lado Que tiene el pelo horrible No como el mío Que era precioso Largo Sedoso Quizás te confundiste Porque en cuanto Tomaste las tijeras De la sala de dirección Te gritaban ¡Córtala hueonado! ¡Córtala! ¿Y ahí tú la cortaste? Además he podido Pitutear haciendo cover De 31 minutos El camarógrafo descabellado Hola Vino tanta gente A estar aquí Hola José Somos nosotros El Team Mecano No te puedo creer Algunos no pudieron asistir Por estar trabajando En Uber Los que vinimos De Mecano Quisimos hacernos cargo De La Pompa Fúnebre Hola Soy José Miguel Soy yo La Cati Barriga ¿Cómo estás? Quiero agradecer A Vanessa Daroch Que tomó nota De lo que dicté Porque les recuerdo Que yo estoy en el infierno Desde el capítulo 1 Del purgatorio Para la gente Que no ha visto el programa Se mueren Se mueren Se quedan en el infierno O en el ¿Dónde? Al cielo Lamento mucho Lo que te pasó Con todo ese asunto Del camarógrafo En la municipalidad De Maipú También tuve atado Con un recorte Eso es cierto Pero la gente No lo entiende Cati Barriga Mira Esto está escrito Como en otro idioma Voy a hacer lo mejor Que pueda Dale, dale, dale Hola Viñuala Soy yo Fabricio Puta que penca Que te moriste Siempre Siempre me dijiste Que yo era el miembro Más importante Del team Dios Te tenía mucho cariño Siempre fuiste un gallo Muy apañador Siempre me incentivaste A levantar la cabeza A no A no dejarme caer Me ofrezco a llevar tu ataúd Porque tengo experiencia Levantando pesos muertos Fabricio No el comediante El tulón Así es Esas serían las condolencias De José Miguel Perfecto Vamos a hacer ahora Uy mira Como un monje Mira Oye mira Si Aclaramos que la gente Está con el pelo tapado No por viñuela Es por Con el respeto Aquí al responso Sí Estamos aquí reunidos Para dar el último adiós A Jordi Castel Y no ha sido sencillo Ha costado escribir Estas condolencias Porque Puta que era fácil Guayarte hace 10 años Pero Chile cambió Y me alegro Me alegro mucho Sí Te noto contento Hoy estamos de luto Nos vestimos de negro Lo que Jordi encontraría Último de ordinario Porque el color que la lleva Este otoño invierno Es el magenta O sea el negro Es para los perros Oye Pero no es de racismo La raza del perro Da lo mismo O sea igual Igual tenía Harto amigo Bueno Ojalá Jordi estuviera vivo Para explicar esta parte Mejor Pero La moda no es lo mío La moda era lo suyo Estuvo en icónicos Programas de espectáculo Moda Glamour Tendencia Donde entregaba Donde entregaba sus ácidos comentarios Básicamente Jordi Castelli El Gonzalo Cáceres De las nuevas generaciones Dios Incluso podrían decir que el Gonzalo Cáceres cuico Sí Bueno Jordi era tan cuico Que con la papa que tenía en la boca Podría pagar la deuda externa No Porque la papa está a cara No te puedo creer Está a cara la papa Argentina es más barata Estuvo en primer plano Maldita moda Ese cupé Frándula pura y dura Como le gustaba Al callo Al hueso Diciendo las cosas a la cara Nunca tuvo pelo en la lengua Quizás nunca una palabra muy amplia Pero se entiende Se entiende Dios santo Qué bello Oye el espíritu El mundo de la fotografía Hoy llora la pérdida De una persona tan fotogénica Puta que era lindo este hueón Salía bonito hasta en la foto de Carnet Hasta en la ecografía se veía menos Pero hoy te vas dejando Este mundo más feo que como ya estaba Así como tu amiga y vecina Esther De Chicago Otros vecinos del edificio de Detroit Que no quisieron estar ausentes esta noche Acá está la María Que siempre te ayudó a subir las bolsas No sé si tenemos imágenes Ahí está Estos son los hermanos con los que siempre carreteaba Claro Claro que vivían ahí Y no podía faltar el vecino de al frente Don Alberto Siempre muy solidario Siempre con mucho tiempo y espacio Esta primera condolencia la escribió una persona Que está aquí presente hoy entre los vivos El señor Nacho Gutiérrez No, ya No, ya Se fue el chancho Pero Por favor Más respeto en la iglesia Pero seré yo mismo quien la lea Porque Nacho no sabe leer Condolencia Condolencia Sí, condolencia Si no es lo suyo No es su pelo Hola Jordi Soy yo Nacho Gutiérrez Vine a escribir mis condolencias Aunque nos veremos en el purgatorio Nunca pensé que iba a estar en un entierro contigo O sea Sí lo pensé Pero vivirlo es otra cosa Quiero decirte que siempre te tuve mucho cariño Incluso ese día que me rayaste la pintura Cuando me chocaste Cuando me chocaste el auto ¿Recuerdas ese accidente? Le chocó así No sé si te acuerdas Pero yo me acuerdo perfecto Fuiste un gran compañero de trabajo Un ejemplo a seguir Nunca te importó la crítica La gente te hacía pebre Y tú me decías Nacho El pebre es súper ordinario Cuando me hagan caviar Ahí me voy a preocupar Siempre Siempre admiré Siempre admiré Que ante los insultos La burla Nunca se te movía un músculo de la cara No Y yo dije Weón Yo quiero ser así Doctor Déjeme así por favor Qué ganas de poder llorar hoy tu partida Pero mis lagrimales están sellados Con votos Adiós querido Jordi Nos vemos Chao Digo Nacho Ese fue Nacho Gutiérrez Un aplauso para él No se salva a nadie ¿Qué viste Jordi? No se salva a nadie La siguiente condolencia fue realizada Por una persona que ya partió Así que agradecemos nuevamente A Vanessa Daroch Que canalizó esta condolencia Hola Jordi Soy yo Nina Simone Nina Simone Supe que le pusiste mi nombre a tu perra ¿Acaso tu perra fue una de las voces más importantes de su generación? No Le pusiste así porque era negra y fea Linda la hueá ¿Por qué no le pusiste cholita como la gente normal? Hueón ciútico Al final ante las críticas Para salir del paso Tu excusa fue Y cito textual ¿Cómo voy a ser racista? ¿Cómo voy a ser racista? Si me he comido caletes negros Eso lo dijo Lo dijo Verdad Es como decir ¿Cómo voy a ser homofóbico? Si me he comido caletes de amigos Igual te perdono Porque sé que tu perrita lo pasó mal con esto de tu separación Era una perrita que vivía feliz en Chiloé con ustedes Más feliz que perro con dos colas Y ahora te separaste Te separaste Viviendo en Santiago me preocupé de que esté bien Me preocuparé de que esté bien Nina Simone Mira que bonito O sea va a cuidar Bonita vida Va a cuidar al perrito A la perrita Hola Jordi Somos de la clínica donde ponías botox Te recordamos con mucho cariño Y tratamos de recordar como eras cuando llegaste Pero no es fácil No habían cámaras en el siglo XIX Entonces era complicado Fuiste uno de nuestros primeros clientes Estaba muy asustado de verte viejo en tu graduación de octavo año básico Nos hicimos cargo de todos tus retoques Durante tu vida y también durante tu muerte Ya que pediste que te tapáramos las cicatrices de la autopsia Mira que vanidoso Aún así tus restos serán donados al museo de cera de Madame Pousseau Como lo pediste En su defecto ante las condes, claro El botox que usamos en ti fue tecnología verde Es por eso que al ser reciclable podemos poner tu resto en la cara de cualquier persona Como por ejemplo en la cara de Nacho Gutiérrez Cliente habitual Imagina a Jordi terminando en la... No, no me imagino, no me imagino Equipo clínica forever No me imagino nada Hola Jordi, soy yo, tu ex marido No Ya, viste que se separe... ¿Cómo estás? Muerto No sabía si venir a tu funeral porque en vida me pusiste una orden de alejamiento Cuando nos casamos pensamos que estaríamos juntos hasta que la muerte nos separe No fue necesario, nos separamos antes De haber esperado hasta tu muerte me habría quedado con la casa en Chiloése Recuerdo que allá nunca te hallaste, vivías con miedo a la pincolla Nunca entendiste que no era una población, era una leyenda A pesar de nuestras diferencias, tu partida igual me duele Más que mal, nuestro matrimonio duró casi un año y medio Esos son tres, cuatro sesiones de Botox mínimas que pasamos juntos Recuerdo que en Chiloé nos gustaba mucho involucrarnos con la gente, sus tradiciones, su gastronomía Recuerdo lo mucho que nos gustaba el curanto en hoyo A mí me gustaba por el curanto y a ti por la experiencia de compartir con gente de la isla Rico, rico el curanto Muy rico Cuando le contamos a nuestros vecinos allá en Chiloé que nos íbamos a separar, no lo podían creer ¡Ja! Y allá creen hasta en el trauco Adiós querido amigo, o sea querido ex marido, tu ex marido Esas son las condolencias que presentaron ¡Ay, ay, ay! Fuente el aplauso para Chiqui Aguayo y para Luis Lini Bueno, evidentemente Ustedes pueden seguir mandando José o Jordi al 5556 Siga mandándolo durante toda la noche Porque se pueden llevar 500 mil pesos al final del programa Y al final de la temporada también se pueden llevar un viaje al Caribe para dos personas Uno máximo Buenísimo Y además, tú puedes escanear el código QR Sin problema, que va a aparecer ahora en pantalla Escanea el código QR y de inmediato vamos a tomar el pulso claro A ver quién está más cerca del paraíso o más cerca del infierno Muy bien, ha llegado un momento de... a ver... un momento bastante complicado Porque hay una nueva sección en este programa Se llama la pregunta del mortal ¿La pregunta del qué? Del mortal ¿Qué es eso? Una persona que está muerta, pues yo... Ya, ya, espérame Resulta que... Aquí estamos todos muertos, acuérdate Estamos en el purgatorio, ¿ya? ¿Podemos decir por qué nos morimos? Ya te voy a preguntar Me imagino que tú eres bien creativo en eso Vete con el chaco Pero... Pero la pregunta del mortal Se la pueden hacer vía video, vía teléfono, como quieran Pero ahora... Puede ser parte de nuestro público también Pero resulta que hay una persona Que tiene temas pendientes con José Miguel Viñuel Es alguien que tú conoces Me ha tocado, me debería ganar el cielo Porque esta noche sí que ha sido... Esa persona viene a pedirte una explicación Solo te voy a decir algo Está aquí en el estudio esa persona Quiere tener un cara a cara contigo Y hoy día pidió no grabar video, no Pidió estar acá, en vivo y en directo esta noche Porque tiene cosas pendientes contigo Esto pasó, los temas pendientes Pasó en un programa de televisión Le quiero pedir a esa persona Que de inmediato ingresa al purgatorio ¿Quién será este mortal? Es que está acá A ver La persona que está acá dice tener temas pendientes Con José Miguel Viñuela ¿Cuándo, cómo? Lo que él dice O ella dice Es que evidentemente fue en un programa de televisión ¿Qué tendrá pendiente? ¿Por qué querrá hacer un cara a cara con José Miguel Viñuela? ¿Quién es la persona que está detrás de esta túnica que tenemos acá? Efectivamente la gente aplaudió, no sé por qué Si todavía no saben, ¿quién es? A ver La persona que está acá Yo le voy a pedir que en unos segundos me acompañe No desde acá Sino quiero que esté más cerca de José Miguel Viñuela Le voy a pedir que me acompañe Vamos a hacer algo Ya que el público está A ver A público Le voy a pedir Acabo de cambiar de opinión Le voy a pedir de inmediato al señor José Miguel Viñuela Que venga hacia nosotros Póngase por acá Muy bien José Miguel Por este lado José Miguel va a tener todo el tiempo Para poder, por supuesto, que enfrentar y mirar De inmediato Todos los temas que tengan pendientes Los van a poder solucionar en este cara a cara Por supuesto que él o ella Va a tener que en cualquier minuto Decir lo que le pasó en ese programa de televisión al aire Pero este tema pendiente ¿Será un tema pendiente? ¿O serán más temas pendientes? No lo sé O a lo mejor no es un programa de televisión Y va a tener una pregunta para él No lo sé Pero yo agradezco a José Miguel que se haya parado Y que esté acá Y agradezco a esta persona que está aquí Evidentemente Con todo listo para poder hacer un cara a cara ¿Se te ocurre quién puede ser esa persona? La verdad no No creo tener más temas pendientes, Nacho Gracias a Dios Que puta, esta noche huevo ha nacido Pero impresionante Pero aquí estamos poniéndole el pecho a las balas Aquí contó Muy bien Bien Piñola Tocó aplauso Pero como en el purgatorio todo puede pasar Voy a empezar a preparar el momento Cuando veamos quién es esta persona que está con nosotros hoy día Un momento Todavía no lo vas a hacer Ahí se queda él o ella en silencio Si son temas personales Son temas profesionales Lo pueden tocar acá Van a tener la plena libertad Para esta persona que está acá Cubierto de negro Cubierta de negro Va a poder expresarse Y decirte a ti en la cara José Miguel Lo que quiera Pero tú también vas a tener la oportunidad De contestarle Lo que tú consideres Atirado Tengo que preguntarle A José Miguel Piñola Porque es nuestro invitado ¿Estás dispuesto a hacer un cara a cara Con esta persona que está acá? La verdad es que no sé No sé quién es No sé quién es Pero ya estoy acá Y si venimos al purgatorio Venimos a enfrentar las cosas Así que De inmediato Y ahí está José Miguel Piñol Le agradezco que nos dé la autorización José Miguel Porque reitero que tú eres el invitado ¿Quién está acá? De negro De inmediato En el purgatorio En vivo y en directo Descubre su cara Porque es El señor Es el señor Junior Playboy ¡Ay Rubio! ¡Ay Rubio! Está ahí Rubio No, no Cámbialo Cámbialo Aplauso nuevamente Para Junior Playboy Que por lo demás Está confirmadísimo Para Tierra Brava Por las pantallas La verdad que esta situación Me pone a mí Un poco Me sube la presión Estoy mojado Bueno José Acércate pequeño Si no te lastimas No creo que te lastime No creo que te lastime ¿Cómo estás Junior? Muy bien ¿Ha pasado varios años? Varios años Te disculpo Tú no eres culpable ¡Eso! Gracias Junior ¿Qué le tienes que decir A José Miguel Que él no tiene nada que ver Él es inocente Él fue una víctima Igual que yo Es otra gente La que debería salir Pero No vamos a hablar de esa gente Yo vine a un caso A un caso puntual acá A ver Recuerden que usted Ustedes saben que yo soy medium ¿No cierto? Perdón ¿Perdón? ¿Eres qué? Medium Ah Medium Medium Ah ya Medium De día y de De noche Medium Medium Sí Y me han llegado señales Información tuya Que tú tienes problema compadre No Y quiero que no tengáis problemas En decirle a la gente Más de los que he tenido El último tiempo Más problema compadre ¿Qué tipo de problema? Problema del pájaro ¿Qué? De la intimidad De la intimidad Sí Se te rota la cara compadre Estáis hablando solo Mira No porque eso te lo conté a ti una vez Pero no es para que No le parte el auto compadre No le parte No le parte Tiene motor de arranque Esa es malo Ah No Pero Es que tienes razón Sí ¿Tenís problema con el motor de partida? Que tengo problema con el motor Con el chicleer de baja No sabía Bueno La idea mía es ponerle Hay que restaurar Hay que hacer un trabajo De medium Que hablo yo ¿Cachai? O sea Volver A tener esa conectividad A tu cerebro Nuevamente Porque tú olvidaste cosas Ajá Para lo que él servía Para lo que él podía llegar a ser Y por eso digo La sexualidad Se retoma así De esa parte Parte de a poco Lloro con arroz La pregunta de él es Si tiene problemas de intimidad Sí, él tiene problemas Serios de intimidad ¿Se le quiere preguntar? Pero Junior Bueno, te agradezco De impotencia Toda la cosa Álala Sí, sí, sí Te agradezco Primero quiero agradecerle a Junior Porque efectivamente ¿Te acuerdas tú Que en algún minuto Fuimos a hacer una nota juntos? Bueno Y en esa nota Yo te conté El problema que yo tenía Y ese problema Pasaba Pasaba Porque yo consumía Un medicamento Tú sabes que yo me he preocupado El pelo Más de 25 años No he tenido la suerte Que has tenido tú ¿Viste? ¡Mirá! ¡Gimán! ¡Gimán! Ha perdido harto pelo ¿Cómo te ha salido pelo, viejo? Por favor, dame el dato Lo que yo hago Tú no lo haces Fue hijo No, es verdad Es verdad Estoy impactado Que este hombre Tiene pelo para el mundo Pero bueno Yo lo miraba Decía ¿Cómo lo hago? Tomé un medicamento Durante muchos años Y ese medicamento Efectivamente Me trajo problema Ahí está la pregunta Ahí está la respuesta ¡No, no! Junior ¿Dejaste tomar ese medicamento? Dejé de tomar el medicamento Tú eran súper amigos Se le comentaba Hay cosas súper íntimas No, alguna vez Se las comenté a Junior Y le expliqué Porque salí ahí Y yo le dije Junior ¿Cómo lo haces tú? Porque tenés mucho Es que mira La cantidad de pelo Que tenés Impresionante Ya se fijó en eso En el volumen En mi volumen Es que me impactó Porque no tiene entrada Si tú lo veís No tiene entrada Uno tiene aquí Y siempre me ha impactado Como el volumen En general de Junior Que es un tipo muy grande ¿Cuánto mía Junior? Subo No, no, no Me refiero de altura De altura No frontal De altura Parado Parado 1,85 Suave Por ahí 1,85 Parado Perfecto Bueno y eso es lo que yo no podía lograr Entonces Yo le dije a Junior Dame el dato Y efectivamente empecé a consumir este mecán Que con el tiempo Que con el tiempo Lo fui eliminando Eliminando Porque no solamente Tenía problemas con la lívida Sino Junior por favor Te pido que te tape Muy bien Pero mira No solamente eso No, si va a poder hacerlo Es que le querían gochar el martillo Es que eres Thor Acuérdense que eres Thor Pero ya que él está No eres tan gallito Junior Playboy Ya que va a estar en Tierra Brava Y ahí estar con todas las mujeres Hombre Todo ya Momento ¿Qué hay de cierto Que te gustaría tener un romance Con la Eva Gómez? Pausa Y sigue el purgatorio ¿Sí? ¿No le están gallito acá? Con este Tribunal Celestial Maravilloso En vivo y en directo Hasta ahora Con Junior Playboy Que ya está confirmado Para Tierra Brava Con la pantalla de Canal 13 Oye Te planteo una pregunta Antes de ir a la pausa Y algo así Para detener a la Eva Gómez De compañera en el reality Ah, bueno Ah, bueno ¿Es verdad que quieres conquistar A Eva Gómez en el reality? ¿Tan rápido hoy? ¿Y eso que no hay diario Acá en Chile ahora? Sí, la encuentro aquí Una mujer atractiva La encuentro aquí Una comunicadora espectacular Ya ¿Te gustaría hacer alguna cosa? Invitarla Alguna cita Algo Pero ahora es español De España Por último yo leo ¿No sé qué o no? Claro Ahora invitarla a tejer un rato No, o sea Es una mujer interesante Porque tiene todas las cualidades Yo admiro mucho a las mujeres Sobre todo a las mujeres Cuando son mayores Son muy inteligentes Tienen más sabiduría Y yo busco siempre nutrirme ¿Cachai? Aprender Sí Siempre terminó siendo el alumno Siempre Pero después El director El director Hay que decirlo Oye pero espérate Pero tú a ti te gustan Aparte te gustan como las extranjeras ¿No? Porque tuviste como una polola gringo ¿Pero tú hablás inglés? ¿Por qué hablás inglés? ¿También me dijeron? Poco, poco Pero algo que me da ¿We could have a conversation? ¡Fraig! ¿Tú tuviste un amor en Estados Unidos? De todos los chicos rituano pero francesa no se francia luego las peruanas ya son candentes que decirlo candente no te paras máquina máquina pero me recorrí por varias que europa varios países la italiana la francesa la alemana argentina me gustó me gustó mira entonces vamos a esperar absolutamente de todo y una aventura voy a abrir mi corazón voy a entregarme y quiero ganar el real y porque también dije yo bueno ya va hasta allá de la furpación y compadre hay muchas personas que lo tildan como de chico real y que esté bueno esto bueno digo yo voy a cualquier santo lo rezan y a su dios digo yo a su dios entonces vengo con esa hambre también de dejar claro este reality show canal 13 que porque el canal de los reality y también contra todos los mejores la gente va a tener atención la gente es del mundo porque ya en chile me quedo chico que hay el mundo ya van a tener entretención va a tener sexo amor romance desamor el sexo de la aventura claro claro que no es de las cables va a ir a hueonamiento efectivamente sí muy bien juli en vivo y 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 en vivo muy grande porque se viene un momento a ver en un momento spice eso lo voy a decir de inmediato ya siéntese por acá jordi y jose miguel vamos a recibir a los funcionarios más desordenados del purgatorio si desde que estoy en el purgatorio uno se hace adicto inferno que es un sabor picante acompañado una cervecita y realmente está ahora cierto bueno esto de verdad estoy picante lo rico rico me gustó pero aparte tiene salsa de aquí y snacks que están extraordinarias vaya por los suyos ahora y disfrutemos de este momento que yo no lo veo antes no sé no sé esto con plena libertad esta es la oficina del purgatorio en vivo y en directo hay oficina inferno estoy podando de arriba mandaron a podar a mí me dicen una cuestión yo la hago no pero ten cuidado con la tijera mira que puede quedar cualquier agua ya la bajas por acá mejor si ten cuidado oye quería una guagüita no 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 oye hay que ingresar las almas que llegaron hoy día perdón no te puedo creer no te lo puedo creer que murió murió un animador de televisión muy querido por todos los chilenos aquí dice mira su risa nunca se olvidará no se murió pancho sabera cagó canal 13 hueón lugares que hablan con quien van a hablar ahora con guarelo socios por el mundo no se va a ir a la caja esta buena sabanera comiendo solo no salva a nadie que no que estáis hablando no se murió murió jose miguel viñuela aquí está su expediente gachar noche no hay que guardar esto mejor si se murió viñuela ah entonces no pasa nada oye y de que murió este cabro a ver déjame ver aquí en el expediente no no se juntó a comer con la pati maldonado y la pati maldonado se lo comió como eso o sea estaban almorzando ya se empezaron a reír y empezaron a decir imagínate el ataque de risa al otro y aquí sale justo un momento que la pati abrió tanto la boca se lo tragó no y que le pasó a la pati ahora ahora quedó como con una doble risa tiene la de él y la de ella ah exacto oye oyeQué impresionante Oye ¿y? Iñuela lo pasó malito sí. antes de morir ¿Qué le pasó? mí Si Te togaste que tuvo que pagar 17 millones por el corte de pelo ¡D GO Demon! Pero lo estafaron de nuevo cómo estan hueon va a pagar 17 millones por un corte de pelo No ¿quién se lo cortó? ¿A Mario Mesa? No 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 encima no tenía ni pelo que te iba a cortar como la costa tan caro No le cortó el pelo a otra persona y tuve que pagar 17 millones de indemnización Ah, pero con 17 millones hoy día no te alcanza para nada Imagínate cuántos son esos, tres kilopapas Más o menos Igual fue bricio lo que le pasó a José Miguel en ese episodio ¿Qué le pasó? No, con ese episodio el corte de pelo lo pasó mal Quedó como traumado con el tema del corte de pelo Con los hijos no puede ver ni enredado Ver Rapunzel, lea la weá y se apaga la tele Pobre hijo El hijo de mano tijera no la puede ver, en serio Todo lo que le recuerda el episodio El corte de pelo lo descompone A su entorno también, ni cachipún puede jugar Saca tijera, los amigos salen corriendo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué era bueno? Era bueno para caer en el cuento del tío Y Pepito paga doble y Viñuela paga el triple Dicen que la risa hunda en la boca de los tontos Y a Viñuela lo estafaron dos veces Oye, claro, imagínate aquí La empresa de reciclaje falsa La estafa de Chang La vasectomía Han sido las tres últimas veces que la han visto ¿Cómo se dice la cuestión ahí? La wifi Ya, ingresemos el siguiente alma ¿Quién más se murió? ¡Uh! ¡Jito rico! Gracias, tú también te ves muy bien No, estúpido, no Tú estoy mirando aquí a Jordi Castel Se murió y Gardev, qué mino ¿El fotógrafo? Sí, estudió fotografía ¿Qué dice? Mira, cuando los iPhone todavía no hacían Esa misma pega, mucho mejor Pero mira, lo mino que estaba hace 156 años No, no, no No, hay uno de más Y son 56 años nomás Ah, yo dije que se veía bien para tener 100 años No, pero 56 años se pasó Bueno, este loco envejecía para atrás Así como, buena, Benjamin Botox No, pero mira, a mí no más sí A mí no más sí, lesa Este gallo tuvo una que otra ayudita Tú decís Pero siempre bonito No, pero sí, sí Parece que igual se hizo una cirugía en la cara Mira, como que se nota que se sacó las bolas de bichá ¿Las bolas qué? ¿Bichá? ¿Era un pololo? No entiendo No, no, no No, las bolas de bichá son unas bolitas de grasa que uno tiene en los cachetes Ah, no he escuchado nunca Sí, sí Hay que, lo que pasa es que a mí me carga, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga La gente cachetona me carga Ah A ver, que Oye Escuché, te hay que escuchar, escuché como una risa Sí Esto, esto está súper picante Voy a buscar un vaso de agua Espera, a ver Te necesito sucio Sí, escuché una risa y que de repente se pone molestoso Las almas en pena De este güey, ya le digo No, de este estilo Sí Ya, sí, es que me carga la gente cachetona Sí Si tú que te ríes tanto como andamos de cachete por aquí Oye, ¿qué te pasa? Si tú eres más cachetona que yo ¿Según quién? Según yo en el prueba Que cuando te vio casi te dio un beso pensando que eras un puto Sí Bueno, así es la cuestión Pero, eh, es que este Jordi, mira, era lindo naturalmente Tenía la genética perfecta Sí La gente le decía Jordi, en tus fotos, ¿qué filtro usas? La realidad, decía Ah Bueno Era tan lindo que el guan que le pusiera ahí al lado se veía feo El chico pere nunca fue feo Solo que lo ponían al lado a Jordi Castelli y se veía como el chico pere Claro Sí, pues ahí lo que le dijo un gusano que se está comiendo a Jordi a otro ¿Qué le dijo? Ah, un manjar Oye Es que mira, igual estaba leyendo acá en el expediente Ya El hombre estaba obsesionado con verse joven Mira, su cara ha tenido más mejoras que Vicuña Maquena Ahí se ve Sí, la cagó, ah Es que Jordi era adicto al voto, parece, bueno Se hizo tantas intervenciones que sus amigos tuvieron que hacerle una intervención No sé cómo, oye, Jordi para con la weá Bueno, para poder verse como Jordi Castelli Jordi Castelli invertía más tiempo que Stefan Kramer ¿En serio? Bueno, de verdad Oye, Viñuela tampoco se queda atrás con lo vanidoso, mira Acá dice que estando mecano con lo brasileño aprendió a depilarse completito No Fabrizio le dijo que así se le veía más grande O sea, más adulto Más adulto Ah, claro También se puso injerto de pelo el hombre Oh, es que yo siempre he escuchado esa cuestión de los injertos de pelo Ya Que la gente que le ponen pelo se la sacan como de donde uno siempre tiene pelo No 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 sé si era un mito o qué, pero como que se sacan como de esa zona y la ponen la cabeza Uy, pero que no tenía idea Sí, pero es que... Y le habrán puesto pelo real porque a mí mi compadre se lo caga un día por medio, ¿no? Probablemente sea, pucha, pobre Yo creo que por eso nunca le pasó Nunca fue el sucesor de Don Mario en la Teletón No le querían confiar la plata en la meta Cada vez que tiene millones como que los pierde, ¿no? Bueno, cosas que pasan, por... Oye, me faltaron unos datos de Jordi ¿Y cómo murió? A ver... Ah... Ya... Ya... ¿Cómo murió Jordi? Oh, qué fuerte la imagen En un duelo de espadas ¿Cómo? ¿Cómo eso? Aquí dice, mira Sí En un duelo Aquí tú ves la foto, dice En un duelo de espadas con un amigo Algo salió mal y se la enterró hasta el corazón Me pasó, claro, claro ¿Pero y jugaban esgrima? Muy bien Claro, ahí dice Mira, algo así como esgrima parece, sí, algo así Mira, hoy no tenía idea Oye, ¿me dais una papita? No, 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 es que lo que pasa es que no almorcé, güey Maricón ¿Cómo? No, que maricón es la pega Mira, el que le pega a las mujeres Fue una campaña de gobierno que hizo Jordi cuando estaba vivo Mira qué interesante Sí, su vida estuvo llena de polémicas ¿Cachaste una vez que dijo que su perrita le había puesto Nina Simón? Porque era negra y fea Ah, se pasó, o sea, con esa lógica Si la perra era chica y picante le pone cómo Chica guayo ¡No! ¿Qué guayas dijiste? Chica guayo es que terminar de ingresar la alma Concentrate y sigamos trabajando Oye, está bien, hasta hoy día Vamos a seguir trabajando Pero tú no eres mi jefe Vamos a seguir porque yo quiero Nada, come papitas, trájate Pero porque yo quiero un turno eres mi jefe No, en redes sociales le hicieron ver Pobre Jordi Igual decían que Jordi era tan racista Que no pedía ni Uber Black Oye, y mirá lo que le dijo a Pedrito Pascal ¿Qué dijo de Pedrito Pascal? Dijo Jordi, sí dijo Que le hubiera encantado ser hijo de exiliados Para poder haber vivido en extranjero Mi, qué juega Es como decir que ganas de haber caído preso Para conocer al tío Emilio No sé cuál es la lógica Claro, qué ganas de estar en silla de ruedas Para irme sentado en la micro Más o menos Claro Ya, oye, ya Voy a pasar Ya Que pase el primero Acá está Viñuela Señor Viñuela, por favor, pase por acá Sí Miren, este todo Estuve tejiendo Estuve haciendo una origami Muy hábil con las tijeras Oye, tengo una pura duda Deja ver una cosa No, parece que no es real Parece que no es real, ¿no es cierto? Eso que te pones de otros lados No, es sintético Es sintético Es que hiciste la permanente, ¿no? José Miguel Sí Vamos a... Tienes que elegir tu epitafio Tu epitafio Tenemos dos epitafios ¿Ya? Sí Tenemos Aquí descansas José Guillermo Viñuela Corte Barón Tres mil pesos ¿Te gusta ese? Tenemos otra opción también Sí, también tenemos Aquí ya se José Miguel Viñuela Me quedo con ese Me quedo con ese Perfecto Muchas gracias Completito Gracias José Miguel Viñuela Gracias, qué lindo mi epitafio Jordi Castel Sí No Jorge Castillo se llama No Jorge Castillo Sí Te amo mucho Aquí dice Aquí dice El primero Aquí descansan Los restos de Jordi Castel Y los gusanos Se están cagando de hambre Sería la primera opción Estaba flaquito Pero tenemos una segunda opción Tenemos una segunda Aquí ya se Aquí ya se Jordi Castel Con la misma cara De sagrado La otra La otra ya La otra La otra Perfecto Perfecto Gracias Y con eso Que te vayan muy bien Muchas gracias Muchas gracias Lucho Muchas gracias Sí Voy a dejar Quédese con su epitafia Voy a dejar Que están Exquisitas Picantes Tuve que llevar Súper rico Tuve que llevar Mi vaso de agua Pero exquisita Pruébenla Era la oficina Por supuesto El purgatorio Inferno Y de inmediato Don José Miguel Viñuela Le quiero pedir Que me acompañe Por favor Jordi Te puedes quedar Bueno Venga por acá ¿Qué hago yo? Usted vaya Voy para allá Y José Miguel Me va a acompañar Porque este es un minuto Íntimo Esto es diferente Yo siempre le pido A todo el público Que por favor Nos ayude con el silencio José Miguel Con el tema De las canalizaciones Y eso ¿Tú tienes ¿Puedes entregar Autorización Para poder hacerlo? Sí Por supuesto Por supuesto Ningún problema Muy bien Le quiero dar la bienvenida A esta hora de la noche En vivo A Marjorie Ulloa Un aplauso para Marjorie Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Marjorie? Muy bien ¿Qué voy a poner por acá? Hay un ser Evidentemente Todos cuando queremos Ir al paraíso Alguien nos está esperando O varias personas Nos están esperando Marjorie Todo su momento Gracias Bienvenido José Gracias Marjorie Este es un momento Bien íntimo Bien profundo Lo vamos a hacer Con harto respeto Y siempre con tu autorización ¿Sí? No hay problema Vamos a ver Qué llega ¿Está la presencia de tu amiga? Es alguien muy conocida Voy a revelar el nombre Porque lo siento muy claro Javiera Javiera Suárez está aquí Y lo primero que hace Es sonreír Me dice que nunca Vas a olvidar su sonrisa Que es algo que tienes Aquí pendiente Pendiente En tu mente Me dice que puede respirar Tranquila Que está libre Te viene a entregar un mensaje Me dice que al fin Vio la luz Y que tú lo sabes Me muestra una Una copa Con No sé si espumante O champán Y te está pidiendo Que nunca olvides No sé si es una promesa De celebrarla A ella Junto a su familia Me dice que Ella sabe Que tu corazón Está tranquilo Que tú la amas Que ella te ama Me dice Que nunca olvides A Milagro A su Milagro Que te reúnas Con la familia Es que hay una conexión De tanta paz Tengo tanta paz No sé cómo explicar Lo que estoy sintiendo Porque Lo único que siento Es una luz No sé cómo describirte Lo que estoy viendo Porque la veo llena de luz Y una sonrisa Pero enorme Y es como si te quisiera Entregar paz En este momento Yo puedo tocar tus manos Porque hay como algo Pendiente de tocarla Entonces me dice Que Nunca te olvides Que cuando quieras Pedir ayuda La llames Porque ella sabe Que lo haces con amor Es que siento mucho Por no sé qué decirte Porque ella tiene Tanto amor Es como Es como si fuera un ángel Es como si fuera Tengo el corazón Que me explota de amor Y te lo quiero entregar En este momento Pero no hay pena Es una alegría enorme Entonces me transmite Esa alegría Me dice que Con Cristian Tienen que levantar El champán Y brindar En su nombre Eso siento Gracias Eso siento Te toca la oreja Es como que Te hace Te toca la oreja Te hace cariño Me dice que no estás solo Que no te sientas solo Que ella está ahí Que es el lucero Más brillante Eso Siento mucha luz Perdón Disculpa Pero hay mucha luz aquí También Es un tema Que hace mucho tiempo No No me gusta Tocarlo Por respeto A la familia Sé que la última vez Que Hablamos Generó Alguna molestia En su mamá Entonces yo hoy día Soy bien respetuoso De eso Pero tal como tú La sientes Y la Y la Experimentas Es como yo la recuerdo También Muy viva Muy Muy alegre Y Y brindando siempre Siempre riéndose Con esa sonrisa Bonita Así que Me encanta recordarla así Y Solo Nosotros sabemos Que siempre estamos presentes En un compromiso Y se ríe Porque me dice que tiene el pelo largo Tiene el pelo muy largo Tiene unos dientes maravillosos Está como un ángel Me dice que el paraíso Que te lo diga Si existe Y era para ella Esta emoción Es una luz Pero Ay Tremendo Me siento muy contenta De tenerla aquí Gracias Te calma escuchar Te calma escuchar De ella ¿Qué te pasa? Siempre he tenido la Es que me da mucha pena Pero siempre he tenido La tranquilidad De que De que está feliz De que está feliz Y que sabe Que los que estamos acá Siempre La recordamos con amor Con cariño A Pedrito también Siempre De hecho Él es compañero De uno de mis hijos De curso Así que Es especial Muy especial Me habla de sus ojos El niño entrega información A través de los ojos Si se parece mucho A ella En ese ámbito Y además De lo que dice Marjorie ¿Cómo tú A ti te llega Esa amistad tremenda Que tuviste con la Javiera? ¿Cómo la recuerda? Yo como la luchadora Me gustaría escucharte a ti Es que yo la conocí Hace tantos años Con ese pelo largo Rubio Con esa sonrisa Con ese sentido Del humor Nunca se me olvidó Que me llamaba Muchas veces Para pedirme consejos Porque Antes de irse a Primero Antes de empezar A trabajar Con el Pollo Valdivia Me llamó Me dijo Me encantaría trabajar En ese programa La Mari se estaba yendo Entonces hicimos Toda una conexión Para que ella pudiera llegar Y llegó Y creo que ahí empieza Su carrera Fuerte para arriba Digamos Después de trabajar A ese cupé Y después me llama también Nunca se me olvidó Cuando me llamó Cuando estaba negociando Con Mega Entonces siempre estuvimos Conectados Digamos ayudándonos Pero además Éramos amigos Y Y me acuerdo Nuestra época De soltería Donde nos juntábamos Muchos a almorzar Conversábamos Creíamos que no No íbamos a No íbamos a quedar Eternamente solteros Javier creía eso Los dos Y curiosamente Los dos conocimos A nuestras parejas Al mismo tiempo Y eso fue muy bonito Descansamos a convivir Harto A A compartir veranos Juntos también En Colico En el sur Y Pucha Siempre Siempre Nos dijo Que cuando ella No estuviera La Y viéramos una mariposa La recordáramos a ella Dice Yo algún día Voy a volver En forma mariposa Y curiosamente El verano pasado Estábamos En una comida En el sur De noche Y Y apareció Una mariposa Grande Y se paró Ahí en la mesa De todos Que amo Me dice Que te la tatúes Increíble Fue una muy linda Experiencia Y eso me deja Muy tranquilo Yo creo Que nosotros Vivimos En otra dimensión La vida No termina Yo creo Que vamos cambiando De forma O de formato Así que eso Me deja Muy tranquilo Te guiño el ojo Te guiño el ojo Es que hay una complicidad Muy bonita Es como si ustedes Se miraran Y se pudieran Se sienten No hay No hay que hablar mucho Es como Más que hablar Es sentir Es una presencia Maravillosa Tatúate la mariposa Voy a buscarle Un espacio A la mariposa Te falta Porque estoy como Sí Sí Pero Yo creo que El mejor tatuaje Es el que uno lleva En el corazón Y ese lo llevo siempre Y es un compromiso Hicimos un compromiso Así que ahí estamos Siempre Qué bueno escucharte Hablar del alma No hay nada más gratificante Para uno que Estar con un entrevistado Que hable desde aquel corazón Y eso yo lo siento Y a la Marjorie Queremos dar un aplauso tremendo Gracias Gracias Por estos momentos Gracias Gracias Muchas gracias Y antes Aquí se va la Marjorie Por supuesto Pero sabes que Me gustaría decirte algo Antes de cerrar este blog Porque sé que es un momento Súper especial Pero a ti te pasó algo Con lo cual Nosotros no somos cercanos Pues yo en algún minuto Te empezaba a mandar mensajes Como apoyándose Sí Y sabes lo que pasa José Miguel Tú en la vida Y en la tele En algún minuto Te dejaron solo Y a mí también Y sabes que uno Al final le da una vuelta Y la gente Que tú tienes al lado tuyo Ahora Te quiere tanto Y esa es la única gente Que importa El resto Que se vayan A la punta del cerro Y tus amigos Pucha que te quiero Gracias Tremendo amigo Muchas gracias Gran gallo Por favor Gracias Venga Por acá Ya ha llegado el momento De saber El pulso claro final Venga por acá Don Jordi Castel Venga Aplauso para José Miguel Viñuela Y para Jordi Castel Este resultado Y les voy a contar A ustedes dos Este resultado Del pulso claro Va a incidir En la votación final Va a incidir En la votación final ¿Queda claro? Y el resultado A esta hora de la noche Del pulso claro ¿Quién está más cerca Del paraíso A esta hora de la noche Es Es José Miguel Viñuela 58,31 41,69 Pero todavía Ahí está Pero todavía Están sumados Porque puede seguir votando Si quiere que Jordi Se vaya al paraíso Pone Jordi Y si quiere que José Miguel Viñuela Se vaya al paraíso Pone José Al 55,56 Recuerde que hoy día Te puede llevar 500,000 pesos Mandando ese mensaje Y además A la vuelta del corte Vamos a dar a conocer ¿Quién es el ganador De este quinto proceso Del purgatorio? Pausa ¿Quién se va al paraíso? ¿Será Jordi? ¿Será José? Volvemos de inmediato En vivo y libre Ay, cómo les va a gustar Este premio Porque lo que tengo acá Silencio público El purgatorio Silencio de inmediato Porque esto es para ustedes Así que Atención Esta noche WIFT Regala 6 meses De suscripción Automotriz Con todos los servicios Incluidos Escuchen bien Permiso de circulación Seguro Seguridad integrada Y mucho más Tendrás 6 meses De suscripción A este auto Bike X55 Que ve en pantalla Y está afuera Esperando a uno de ustedes Hoy día WIFT ¿Viste? Invitamos de inmediato Al público Desde ahora A revisar Sus capas Con WIFT Todas tienen Una X De diferentes colores Hemos realizado Un sorteo Lazar Por supuesto Y en este sobre Que tengo acá Se encuentra El color ganador De una suscripción WIFT Por 6 meses A un auto Bike X55 Plus Que lo está esperando afuera ¿Quién se lleva Esta suscripción Por 6 meses De WIFT Color Rojo O Aplauso para usted Este aplauso Es el ganador Ustedes le voy a contar Se lleva Una suscripción A WIFT Por 6 meses Con todo Incluido Patente Seguro Seguridad integral Todo Lo podemos hacer cualquiera ¿Está contento? Muy contento Y muchas gracias Al purgatorio Por este gran premio Y por los grandes invitados Que nos presentan Cada semana Muy bien Ese WIFT Tu auto Por suscripción Para que ustedes Le tengo muy claro Ingresa a WIFT.cl Y encuentra Gran variedad De autos A la cuota Más conveniente Del mercado Muy bien Querido público Ha llegado el momento De saber Quien se va al paraíso Y quien al infierno También Pero a esta hora De la noche También les quiero contar No sé si es Jordi O no sé si es José Pero podrán vivir La experiencia El paraíso En la tierra Gracias al viaje Falabella Con un viaje A Valle Ibe Miren Todo incluido En República Dominicana Este lugar Que es precioso Hay espectaculares playas No hay sargazo Atendido como un rey Bueno ¿Quién será? ¿Será Jordi? ¿O será José Miguel Viñola Que se va Con los viajes de Falabella? A esta hora de la noche Cuando decimos Que el pulso claro incide Y además Se mezclan con los SMS El ganador Quien va a ascender Por esa escalera Que está allá Y se va directo Al paraíso Y quien recibe Este sobre De viaje Falabella Con el viaje Quien se va al paraíso Es Quien se va al paraíso Es José Miguel Viñuela Por un 74,82% Versus un 25,18% Por favor Con este aplauso al público José Miguel Gracias chiqui Aprovecha para sacarle la foto Muy bien Aquí Venga Porque Jordi Lo llevó al infierno Venga por acá Al infierno ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Bien Muy bien Oye Espero que en el infierno Están los vedetos Todo 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 lo que te gusta Pero no te vas solo Mira quien tengo acá Ah con usted Si Con quien cree que te vas a encontrar En el infierno Con la gente divertida ¿O no? ¿Algún conocido? ¿Algún conocido? Por favor Por favor Paso yo primero Paso tú primero Cuidado eso Muy bien Que gran capítulo Con el aplauso para Jordi Castelli José Miguel Viñuela Hoy día En este quinto episodio Pecadores Nos vemos el próximo jueves En vivo y en directo Después de la E3 Recuerden En el purgatorio Absolutamente Todo puede pasar Y donde los pavosos Pagan sus culpas No